¿Qué es la movilización popular que se está generando en Colombia? Que fue la presentación de la reforma tributaria con un silogismo y un nombre distinto, pero excusado el gobierno en su presentación en el hecho de que hay un hueco fiscal que hay que cubrir toda la deuda que se generó con la atención a la pandemia y con la herencia y todo en lo que siempre se escudan. Y esta reforma tributaria era bastante nociva, sobre todo para la ciudadanía de estratos 1, 2 y 3. Entonces, bueno, eso fue como la gota que rebalsó el balde porque ha tenido mucho aguante igual el pueblo colombiano en gestar toda esta movilización. Tenemos una historia y una tradición de más de 50, 60 años en las que el conflicto ha estado presente, en la que como esa mano negra de los grupos paramilitares, de toda la narcopolítica que está asociada al narcotráfico y a las principales figuras públicas de la política del país. Entonces, es como que ha sido mucho aguante, mucho aguante el del pueblo. Por eso ahora la movilización no es necesariamente de un brazo político o de una bandera específica, sino que es todo el pueblo. O sea, la gente de pie, las familias enteras salen a movilizarse y es una generación nueva también que está cansada de no tener acceso a la garantía de sus derechos y a un montón de cosas que se supone que un Estado debe garantizar. Toda esta movilización arranca con una nueva convocatoria del pueblo frente a esa presentación de esa reforma y otras más que están incluidas, la de la salud laboral, la pensional o jubilatoria aquí en Argentina. Entonces, bueno, con todo eso se genera una nueva manifestación, con la ampliación también de la cuarentena fueron como muchas cosas que conjugaron y arranca todo esto, como este proceso álgido que estamos viviendo ahora, el 28 de abril. A hoy estamos más o menos en el día 13, 14, 14, día 14 de movilizaciones, de una movilización constante. Todo el tiempo la gente ha estado en la calle y también ha sido constante como el intento de reprimir la protesta y de vandalizarla y de satanizarla de los medios, los medios que hacen parte de esa hegemonía también de las familias que están en el poder, son los mismos dueños de los medios. Entonces, de satanizar, de intentar boicotear por todas partes el hecho de catalogarla como una protesta infiltrada por otros grupos políticos. Bueno, y todas esas estrategias que siempre tienen los medios para minimizar como la fuerza de la movilización que realmente no ha cedido ni un poquito. O sea, sigue saliendo la gente todos los días. La represión ha sido muy dura, muy, muy dura. Tenemos cifras elevadas en cuanto a casos de abuso policial, a lesiones oculares, a víctimas fatales. Tenemos, creo que hoy el número es 47 muertos, si no estoy mal, y llevamos, como dije, 13 o 14 días de movilización. Esa cifra es muy alarmante. O sea, los casos de abuso policial ya superan los mil. Tenemos como todos los medios con los ojos puestos en Colombia porque la vulneración de los derechos es muy, muy grave. Ahí han habido noches enteras en que a las poblaciones como Cali, como Siloe, como Puerto Resistencia, les cortan la luz, les cortan el internet, las redes sociales censuran los en vivos, censuran las fotos, las transmisiones. Entonces, realmente han sido noches del horror y la cosa más fuerte y más reciente que ha pasado es que hace dos días atrás salieron como los ciudadanos de bien en compañía de la policía a intentar como desarticular la movilización y lo que esto resultó, esto pasó en Ciudad Jardín, en Cali, lo que esto resultó es que ciudadanos vestidos de blanco, en camisetas de alta gama, con armas como que no tiene cualquier ciudadano, salieron en compañía de la policía a intentar desarticular la movilización de la minga indígena, que es como sagrado para el territorio colombiano, hirieron a varias personas y salieron a decir que lo hacían en su legítimo derecho de defender a la sociedad, a los ciudadanos de bien, de la movilización que le estaba afectando su negocio, su movilización, su cosa, y bueno, fue como muy movilizante el hecho de que salieran civiles armados en compañía de las fuerzas armadas, de la fuerza pública, a atentar contra la ciudadanía que se movilizaba. Bueno, con respecto a la respuesta que está teniendo el gobierno encabezado, obvio, del presidente, es una respuesta que como siempre intenta minimizar las demandas populares. Ha tratado de salir a quedar bien, sobre todo ante la comunidad internacional, diciendo que sí, que él tiene ganas de charlar con la gente, que él cita a que vengan a hablar y la gente no quiere, y la realidad es que ha citado a X o Y personas específicas que encabezan otras listas que no necesariamente son las que están representando al paro y a la gente que está en la calle. Entonces, por ejemplo, a Cali fue y fue a la madrugada, no se reunió con nadie, fue y tomó la foto y se fue. Me preguntaste mi opinión personal y es lo que estoy diciendo. Quizás no representa el sentir de la mayoría de las personas, pero bueno, es la mía. Entonces, es como un desconocimiento real y una deslegitimación del sentir del pueblo. ¿Por qué? Porque él hace parte de ese aparato que no le interesa el pueblo, sino le interesa la élite. Y esa élite que lo puso a él ahí en ese cargo, obviamente no le va a permitir, o por lo menos no tan fácil, que él se sienta a negociar realmente con los actores principales. Los medios de comunicación o las entidades y organizaciones a nivel internacional sí están poniendo sus ojos. Quizás no todas las de uno Latinoamérica como uno esperara en una hermandad o como más camaradería, digamos, de alguna manera entre pueblos latinos. Porque yo pienso que así como nosotros tenemos esa élite y ese gobierno de ese tinte tan neoliberal o narcopolitizado, de alguna manera, no es ajeno a otras realidades de otros países de Latinoamérica. Entonces, claramente, tiene el apoyo de algunos de otros mandatarios o otras instituciones de la región. Pero, digamos, lo más esperanzador de todo es que la gente, o sea, el pueblo sí se ha unido. Las redes sociales, a pesar de toda la censura y de todo lo que está pasando en Colombia, la gente sí se ha unido. Ha salido un montón de gente a la calle. Nosotros, cuando nos hemos movilizado aquí, la gente local se acerca, nos pregunta por qué, qué es lo que está pasando, se interesa, quiere saber, quiere aportar desde su lugar. Así que, si bien lo demás arriba no están de acuerdo, como que abajo todas las semillitas se están gestando. ¡Gracias!